¡Va! ¡Sé que lo pezito! ¡Se prepara! ¡Fuerta ese bicho! ¡Ya hay el cerebro salida! ¡No lo regreseamos! ¡Sí señor por el lado derecho! ¡Ya ya está quitando! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Aguanta su pata! ¡Sí señor! ¡Foder del norte! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Sí señores! ¡Sáquenle todo lo que traiga muchachos! ¡Ahí está la jugada! ¡Ven pero que juegue! ¡Aguanta el segundo aire! ¡Y le metemos gasa! ¡Le metemos gasa! ¡Váyanlo asegurando! ¡Váyanlo asegurando! ¡Se acabó! ¡Se ha terminado! ¡Ya se lo dice el puerto muchachos! ¡Vaya está la salida! ¡Ven pero que tiene que ser más! ¡Vaya muchachos! ¡Y nos vamos a la monta! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Sí señores! ¡Refesión del peligro! ¡Todo el otro de cero! ¡Fuerta Camorales! ¡Vaya está la salida! ¡Vaya Lutri Luder! ¡No dejo这个 HUBIO! ¡Oh dijes que está derecho aqui con Canero! ¡El tremendo derco! ¡Lo queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Arriba! ¡Su puta! ¡Ay! ¡Vaya ya me que pova! ¡Ahí está el derco! ¡Ven butthorio ja! ¡Vaya ¡ayayayayayayayayayay! ¡Punta peleada! ¡Algarejo! ¡Algarejo de Monta! ¡Qué bárbaro! ¡A todos centros, a todos los financieros! ¡El jinete puede volar! ¡El jinete puede volar! ¡Cuántas se ha dicho! ¡Ya está la salida! ¡Romotín juega! ¡A Martilla! ¡A este cuadrillo! ¡Ahí está! ¡Túdio de Montalón! ¡Que muertas se ponen a la playa! ¡A la salida! ¡A la salida, señoras y señores! ¡Vaya, todos los cuerpos probando! ¡Se llama Robotín! ¡Suelto de mano! ¡Lo lleva lo que siga! ¡Le caen los brazos! ¡Le caen los brazos! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Asegurando la boca! ¡Asegurando todo! ¡Gaporales ya con brazos! ¡Ayudantes para preparar la bajada! ¡Ahí está, no2 mis amigos! ¡Señoras y señores! ¡El exenio de corralor! ¡Oh, no2 mis amigos! ¡¿Asegurando todo el mundo te lo prepararán?! ¡Mienzo de segunda temporada! ¡A la salida, ahora! ¡A la salida, a la salida que está! ¡A la salida, a la salida! ¡Se llama, a la salida! ¡Gaporales ya con el poder! ¡A la salida, a la salida! ¡A la salida, a la salida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!